Hola, este video va a ser un poquito largo y se llama ¿A quién obedeces cuando obedeces? ¿Tú eres un faro de la verdad? Bueno, este video tenía un argumento escrito hace unos días, pero siempre por H o por B se iba posponiendo su edición. He tomado conciencia que todo lo que viene sucediendo es como un gran juego de ajedrez. Hay que estar muy atentos para entender las movidas. Hay un gran enflautamiento. Tareas para el hogar. ¿Qué significa enflautamiento? Sin lugar a dudas, estamos enfrentando una guerra de la desinformación y además la guerra de la confusión. Por ejemplo, en la cuestión de los niños y de los padres y el rol del Estado frente a las chófilas. Es cierto que la gente en general se quiere agarrar de cualquier tema que les brinde una mínima luz de esperanza y que los ayude a salir del estado de angustia permanente en el que viven. Dentro de los silencios que hago, he podido observar que hay una gran resistencia a aceptar una mirada diferente de la que tienen algunos grupos. Si hablas de lo que el grupo A expresa, llámese medidas obligatorias y no tan obligatorias para los ciudadanos. Y dices algo que para ayudar a las personas a reflexionar, te sancionan. Si te explotas sobre el grupo B, mamma mía, te saltan a la yugular, supuestamente los que defienden derechos nuestros, pero que no admiten opinión en contrario. A ambos grupos los unen lo mismo, una intolerancia absoluta sobre cualquier persona que opine en contrario de sus ideas. O sea, es más de lo mismo con diferentes nombres. Sostuve y sostengo que deben prestar atención a la disilencia controlada y recuerden que todo lo que brilla no es oro. Y después tenemos el grupo C, que es aquel que se mueve en bloque tratando de captar clientes, o sea, de llevar agua para su molino y o estás con ellos o en contra de ellos. ¡Wow! También observo que la gente no lee lo que está escrito, sino que viven interpretando hasta lo que no se dice. Hay una gran rigidez conceptual. Es evidente que nos estamos enfrentando a una gran fábrica del desamor. Y de la división. Y que los países latinoamericanos en general somos una gran fábrica de experimentos de ingeniería social. Para poder resistir a los embates de ambos lados hay que tener estrategia y ser muy inteligentes. Un amigo que ya está con el padre, que era campeón de ajedrez, me dijo un día, hay que ser muy inteligente para aprender del más inteligente. Bueno, aprendamos de la inteligencia de la oscuridad, porque ellos tienen estrategia. Y nosotros podemos también tener estrategia observando sus conductas. Oye, ¿tú todavía crees que Elon Musk o Musk está para ayudarnos? ¿Lo crees? ¿Crees en esos satélites que supuestamente es para darnos internet gratis hasta el desierto del Sahara? ¿Tareas para el hogar? Averigua por qué motivos ahora en todos lados presentan una luz azul. Festivales de rock, ómnibus de corta y larga distancia, eventos, films. Averigua qué significa la luz azul. Y si no me crees, busca en las redes quién es este tal Yuval Noah Harari. Búscalo. Me agradaría saber qué está pasando con Julian Assange y con las elecciones en Brasil. Más las informaciones me son escritas. A mí, a ti y creo que a todos. Un comentario de inicio. Buscando material para este video, me encontré con que en algunas webs hay una sutil confusión en la escritura. ¿Sutil? Bueno, puedo llamarlo de alguna forma. Y esa confusión es como que está escrito sin querer queriendo para distorsionar ideas de filósofos de la talla de Platón. Tuve que leer varias veces un artículo para darme cuenta que estaba distorsionado. Así que a leer y a escuchar con mucha atención. En este video trataré de ir hasta el hueso para colaborarte a que uses tu propio discernimiento. Sacúdete la mudorra y, como dije en otros videos, retoma las riendas de tu vida. ¿Qué significa obedecer? Obedecer es cumplir la voluntad de quien manda o lo que establece una ley o una norma. Las cuestiones. ¿Obedeces todas las órdenes? ¿Haces análisis acerca de las órdenes que te dan? Este video no es para que te declares en franca rebeldía contra todo lo que te ordena en directa o indirectamente. Es simplemente para ayudarte a reflexionar. La palabra obediencia proviene del latil obedientia, palabra del verbo obediere, de obedecer, formada por ob, enfrentamiento, oposición, y audire, escuchar. Se puede sustituir la palabra obediencia por los siguientes sinónimos. Escucha bien, sumisión, acatamiento, subordinación, y sometimiento. Obsérvate a ti mismo y dite si tus actitudes entran en el casillero de alguno de los sinónimos de la obediencia. Frente a la situación mundial actual, te pregunto, ¿crees que puedes seguir sintiéndote inocente y que puedes seguir comportándote como tal frente a las imposiciones que te vienen de todos lados? En Argentina, tuvimos lo que se dio en llamar obediencia de vida. Obediencia de vida. Obediencia de vida. Al obedecer debidamente una orden. La obediencia de vida sería una causal de ausencia de acción, ya que el subordinado no ejecutaría una acción al ejecutar la orden, sino que solo sería un instrumento del superior. La ley de obediencia de vida número 23.521 fue una disposición legal dictada en Argentina el 8 de junio de 1987 durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que estableció una presunción. O sea, no admitía pruebas en contrario, aunque sí habilitaba un recurso de apelación a la Corte Suprema en relación a los alcances de esas dos palabras. El 21 de agosto del 2003 se anularon las leyes de obediencia de vida y punto final, que dieron lugar a la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad. Cuando una orden atenta contra la moral o los derechos naturales, ¿estás obligado a obedecerla? En el contexto del cuadro mundial, cuando has obedecido órdenes que te dejaban lugar a dudas, y en medio de la zaraza, zaraza, aceptaste que las chófilas, chófilas, inundaran tu vida y lo de tus seres amados y la de tus hijos, ¿por qué obedeciste? ¿A quién obedeciste? ¿Sabes tú de dónde emanaban las órdenes? Recuerdo a Hannah Arendt y su libro sobre la banalidad del mar. Ya te hablé en otro video de esta escritora y filósofa, mas lo bueno es recordar que Arendt acuñó la expresión banalidad del mal para expresar que algunos individuos actúan dentro de las reglas del sistema al que pertenecen sin reflexionar sobre sus actos. No se preocupan por las consecuencias de sus actos, solo por el cumplimiento de las órdenes. Esta observación le viene a la escritora luego de observar el juicio contra Eichmann, a partir del juicio que en 1961 se llevó a cabo contra este hombre, Adolf Eichmann, teniente coronel de la ISS y uno de los mayores criminales de la historia. Al menos, así lo pintan los historiadores. Tareas para el hogar. Tú, ¿a quién le pondrías el mote de los mayores criminales de la historia? Por favor, no la escribas en los comentarios. Esta respuesta es todo para ti, ya que si no, me sancionarán el video. La personalidad de Eichmann siempre se mostró en apariencia normal y una aparente forma de verse como un individuo sin resmordimiento alguno de sus actos, sin ninguna característica que mostrara una personalidad cruel y mucho menos capaz de haber dirigido a la muerte a millones de judíos. Roy Baumester llama estas actitudes como la desproporción entre la persona y el crimen. Tareas para el hogar. ¿Qué nos trae la obediencia? Tú, ¿estás dispuesto a ser desobediente haciéndote cargo de tus acciones o omisiones? ¿En qué áreas de la vida cotidiana lo harías? Sin duda, no era fácil oponerse al nazismo. Pero Arendt estaría de acuerdo con Platón es que es preferible sufrir una injusticia que cometerla. Sócrates defiende esta idea en el Gorgias, uno de los diálogos de Platón. Esto no sólo es aplicable a la resistencia de los totalitarismos. Siempre tenemos la obligación moral de preguntarnos cuáles son las consecuencias de nuestras acciones. ¿Qué efectos tienen los demás lo que para nosotros no es nada más que un trabajo de oficina? ¿Nuestra empresa contamina, por ejemplo, o pone a otras personas en dificultades económicas? ¿Y qué hay de lo que compramos? ¿Está producido de forma ética o a costa de la indefinición económica de los trabajadores? ¿Cómo aplicar en tu vida diaria lo expuesto por Platón? Días pasados, en una película que estaba mirando, hubo dos frases que me llamaron profundamente la atención. Una de ellas decía, a los pueblos se les complace fácilmente. Repito, a los pueblos se les complace fácilmente. Esta frase fue dicha en el contexto de cómo manipular al pueblo porque el pueblo es obediente a las normas del rey o quien sea que le dicte órdenes, sin importar si esas normas son moralmente aceptables o no. Y la otra, relacionadas con quienes detentan poder, decía, todo en ellos es pura vanidad. ¿Tú qué piensas de esta frase? Bueno, vamos aún más profundo en tus reflexiones y en las mías. ¿Eres un faro de la verdad? La verdad es la correspondencia entre lo que pensamos o sabemos con la realidad. La palabra como tal proviene del latín veritatis, veritas. En este sentido, la verdad supone la concordancia entre aquello que afirmamos con lo que se sabe, se piensa o se siente. La verdad moral es la adecuación de las palabras con el pensamiento. Lo contrario es la mentira. La verdad se define en contraposición a la mentira como lo adecuado y correcto. Mientras que la mentira se redefine respecto a la verdad como lo inadecuado o incorrecto. La verdad es lo auténtico frente a lo falso o a lo falseado, la luz frente a su sombra. La mentira es el postulado erróneo que realiza un individuo o grupo con el fin de engañar o lograr alguna ventaja. Este concepto está estrechamente ligado a la idea de verdad porque es a través de la mentira que se oculta la verdad total o parcial sobre algún asunto. Tareas para el hogar. ¿Cuál es tu verdad frente a los hechos mundiales actuales? ¿Sabes cuál es un experimento genético? ¿Sabes si realmente las chófilas son chófilas? Me freno porque si no voy a salir en los diarios. Pensé que el video se iba a hacer mucho más largo. Pero evidentemente trato con mi maravillosa acidez de colaborarte y colaborarme a mí misma también para poder entender lo que está pasando y cómo nos quieren manipular. No solamente eso, sino esta cuestión de los grupos, sea que se manejen en bloque o sea que aparentemente estén enfrentados, no quieren opiniones disidentes. Ignoro cuándo voy a volver a hacer otro video ya que estoy con un pie en el viaje a Perú. Perú que está en este momento tan convulsionado pero que estoy segura que eso es lo que tenemos que hacer. Ir a esos lugares sagrados a colaborar con aquellos que trabajan para la luz y con la luz y con la verdad. Dejando de lado todas las mentiras. Muchísimas gracias. Nos vemos. Sin malas palabras, por favor. Gracias. 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 Gracias.